Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com, el central peruano Luis Abrán tuvo actividad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mala noche para nuestro compatriota que no solo cayó con su club Vélez, sino que perdió un diente en la primera parte del juego. Chocó entre Vélez Sarfield y Universidad Católica de Chile en Buenos Aires, que el cuadro 14 no pudo sacar adelante. Derrota en casa por 2-1, que lo complica en el próximo duelo de vuelta en Chile. Sobre los 31 minutos, una llegada de la Universidad Católica hizo que el balón se dispute entre Fernando Sanpedri y Luis Abrán. Es claro, el choque intencional del atacante a nuestro compatriota que le quitó un diente por el golpe. Pese a los reclamos y muestras de la gravedad, el VAR no revisó la jugada y ni siquiera amonestó al atacante, siendo este jugador, minutos después, quien convirtiera el primero para la U Católica. Luis Abrán deberá recibir un implante dental en estos días tras el golpe sufrido en Buenos Aires. No se sabe con certeza el proceso médico que debe seguir tras perder un diente, pero es claro que quiere estar presente para el próximo duelo. Vélez Arfil se verá nuevamente las caras ante U Católica el próximo martes 15 de diciembre con la consigna de dar el golpe y sellar su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana.